Se lo estamos contando a lo largo del informativo de hoy. Hoy arranca Fitur. Hasta el domingo no vamos a hablar de otra cosa. Una cita en la que Guadalajara tiene que estar. Y para adelantarnos parte de lo que se va a contar en Fitur mañana, que es el día de Guadalajara, nos acompaña en plato Fernando Parlorio, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Sin duda, Fitur es ese escaparate, esa feria internacional del turismo en la que hay que estar, en la que Guadalajara no puede faltar. Efectivamente. Fitur, fieles a nuestra cita anual, este año vamos a volver a estar. Y es uno de los mejores escaparates al que podemos llevar a nuestra ciudad para vender nuestra ciudad como destino turístico. Está Guadalajara el Ayuntamiento para hablar de ese proyecto de futuro en el marco del turismo en el que se está trabajando, en el que lleva la concejalía que usted dirige, trabajando desde hace mucho tiempo. Efectivamente. Los objetivos son dos en Fitur. Por un lado, es seguir vendiendo nuestro destino turístico. Y por otro lado, también, contar un poco cuál va a ser el futuro del turismo de nuestra ciudad. Desde marzo de 2020, con el inicio de la pandemia, ha supuesto un freno para el turismo no solo de Guadalajara, sino de España y de la mayoría de los países del mundo. Bueno, pues ante esa situación nosotros nos adaptamos y lo vimos como una oportunidad para trabajar de cara al futuro del turismo de nuestra ciudad. Y así es como hemos hecho. Si recordaréis, hemos presentado nuestra adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes y hemos aprovechado para empezar a trabajar en lo que es el futuro del turismo de nuestra ciudad, como, por ejemplo, elaborando un plan estratégico de turismo de nuestra ciudad que hasta ahora no disponíamos de él y que es una de cara a la estrategia turística de la ciudad, pues es muy necesario disponer de este plan estratégico de turismo que marcará el futuro de los próximos cuatro o cinco años de nuestra ciudad y que sentará las bases del turismo. Entonces, bueno, pues toda esta serie de acciones que venimos haciendo desde el inicio de la pandemia y que continuamos haciendo, pues bueno, pues las vamos a poner en valor en Fitur. Muchos de las cosas que van a marcar este plan estratégico, pues bueno, pues las vamos a presentar en Fitur. Uno de los requisitos para la adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes, pues bueno, pues es la sostenibilidad del destino. Pues bien, pues estamos trabajando por un turismo más sostenible en la ciudad y, bueno, y ampliando nuestro espectro de potenciales visitantes. Una de las cosas que presentaremos en Fitur, pues bueno, pues va a ser la estación de autocaravanas que tenemos previsto presentar en este año y que, bueno, que dada la ubicación de Guadalajara, su cercanía a Madrid y, bueno, y la integración en la red de autocaravanas, pues bueno, pues va a suponer empezar a recibir un tipo de turismo que está en auge y que hasta ahora no lo recibíamos por no disponer de este tipo de estación para autocaravanas. Sin duda, el hecho de la pandemia y las formas en las que nos hemos tenido que reinventar todos, también las personas que queremos hacer turismo, hace que la autocaravana esté muy en boga, que se compre, que se alquile y que haya una amplia gama de autocaravanas a las que poder acceder y con las que poder hacer turismo, tener un lugar en Guadalajara para parar y continuar la ruta, es algo muy positivo. Efectivamente, pues partiendo de la base que hasta antes de la pandemia no hemos podido recibir este tipo de turistas y ante el crecimiento y auge que está cogiendo desde el inicio de la pandemia, pues bueno, pues lo hemos visto una oportunidad para la ciudad de Guadalajara y será una de las líneas que presentaremos en Fitur. Hay más cosas que se van a presentar en Fitur, entre otras algo que nos hace mucha ilusión a los que vivimos en Guadalajara y es tener una oficina de turismo como Dios manda. Efectivamente, pues bueno, pues vamos a colocar el turismo de nuestra ciudad en el lugar que verdaderamente se merece. Vamos a pasar de la ubicación actual en la que ha estado la oficina de turismo, bueno, y sigue estando hasta que nos traslademos, para pasar a un, vamos a llevar la oficina de turismo al casco histórico, al edificio Arreaca Digital. Pues bueno, pues será una oficina, va a ser mucho más operativa, va a ser una oficina con elementos tecnológicos para los turistas y bueno, y una oficina que, bueno, que va a estar inspirada, obviamente, como no puede ser de otra manera, en elementos de nuestra ciudad. Solo por poner un ejemplo, pues bueno, pues habrá referencia a los diamantes del infantado, habrá referencia al árbol tumbado, al pino tumbado del Parque de la Concordia, todo ello en el interior. Habrá referencias al origen de Guadalajara como río de piedras. Bueno, va a ser una oficina que esperemos que guste mucho cuando se inaugure y que, bueno, y que también va a marcar el futuro de nuestra ciudad y que es una muestra de la apuesta de este equipo de gobierno por el turismo de la ciudad. El turismo deja de ser la asignatura María en este ayuntamiento para pasar a ser un área, pues bueno, pues muy importante para nuestra ciudad. Dentro de la estrategia que vamos a seguir, dentro de los requisitos que nos marca Segitur para pertenecer a la red de destinos turísticos inteligentes, pues bueno, una de las cosas que estamos obligados para lograr esos objetivos es trabajar de la mano con el resto de concejalías. Es decir, el turismo deja de ser un área estanca que trabaja ella sola para el turismo de la ciudad y va a trabajar de la mano con el resto de concejalías. Va a trabajar de la mano con urbanismo, va a trabajar de la mano con cultura, con festejos. Va a ser un área en la cual van a trabajar el resto de áreas de nuestra ciudad. Trabajar de manera transversal hace que se consigan mejores objetivos. Efectivamente, porque, bueno, obviamente lo que se trata es de hacer una ciudad mejor. Es decir, si conseguimos tener una ciudad mejor para el ciudadano, pues va a ser una ciudad muchísimo más atractiva para el visitante. Y eso, la única manera de la que se puede trabajar eso es trabajando transversalmente con el resto de concejalías del equipo de gobierno. Además, en Fitur, a lo largo de estos días y mañana, que es el día de Guadalajara, también vamos a conocer otras cosas, otras apuestas del ayuntamiento, como por ejemplo ese concurso que también se puso en marcha hace poco. Y que, más que nada, desde el punto de vista visual, cuando un turista se acerca a Guadalajara o a cualquier otro punto de la región o del país, incluso, pues es llamativo encontrarse con ciertos elementos. Yo creo que sí. Hay algo que deberíamos estar de acuerdo. Es que, bueno, todos los ciudadanos queremos una ciudad atractiva para nosotros mismos y para los visitantes. Entonces, bueno, hemos considerado oportuno también la participación de los ciudadanos en una cosa que consideramos importante para nuestra ciudad, como es la creación de un nuevo elemento turístico para la ciudad. Y por eso sacamos, en fechas recientes, sacamos el concurso de letras turísticas para la ciudad, de tal manera que presentamos un concurso en el cual se han podido presentar todos los ciudadanos de Guadalajara que así han querido y se han presentado, pues bueno, muchos proyectos con la palabra Guadalajara, con letras gigantes y, bueno, ya ha sido seleccionado un ganador. Por bueno, pues esto también lo vamos a presentar en Fitur. Hemos descubierto en la pandemia algo bueno que nos haya dejado la pandemia, es que también somos espejo y somos lugar al que pueden venir el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, no solo la gente de Madrid, que hasta ahora es un poco ese público hacia el que nos volcábamos en Guadalajara. Bueno, pues nosotros ahora, sobre todo aprovechando cuando se abrió el cierre perimetral, pues bueno, consideramos oportuno centrar una parte importante de nuestros esfuerzos en la comunidad vecina, en la comunidad de Madrid. Tenemos un potencial de seis millones de visitantes en la comunidad vecina y, bueno, y hacia ellos sacamos campañas y, bueno, la verdad es que tuvieron mucha repercusión y, bueno, y tuvieron retorno. No obstante, seguimos trabajando también dirigiéndonos a comunidades como la comunidad valenciana, que tradicionalmente ha sido una de las comunidades que también más nos ha visitado. Entonces, bueno, la pandemia lo que nos ha ocasionado ha sido, pues bueno, al crecer el turismo de interior, pues bueno, pues nos ha sido más fácil dirigirnos a ese público y, bueno, y también vamos a anunciar que en lo que es el segundo semestre de 2021 hemos superado cifras de segundo semestre de 2019, con lo cual, pues bueno, es algo que es es muy buena noticia para la ciudad, que significa que hemos estado trabajando y que estamos logrando los objetivos y que, desde luego, que bueno, que nos invita a seguir trabajando con la misma ilusión y el mismo empeño para que estos datos en este año 2022, pues bueno, pues sigan aumentando. La verdad es que es una muy buena noticia. Sin duda, estaremos muy pendientes de la presentación que haga mañana, de todo lo que Guadalajara Capital tiene que ofrecer en el día de Guadalajara, que es mucho, y nos sumamos también al turismo los propios vecinos de Guadalajara Capital, que hay muchos rincones que todavía no hemos descubierto, que como vivimos en el mismo sitio, pues hay rincones que todavía nos quedan por descubrir. Bueno, seguiremos trabajando porque algunas de las actividades que sacamos desde la Concejalía de Turismo van dirigidas precisamente a eso, a dar a conocer diferentes aspectos de nuestra ciudad que los propios ciudadanos, pues a lo mejor o se han olvidado o no los han conocido. Queremos que el ciudadano de Guadalajara, consideramos que es el mejor embajador de la propia ciudad y nada mejor que eso, que conozcamos nuestro patrimonio, conozcamos nuestros elementos turísticos para que cuando venga alguien, pues nosotros mismos podamos recomendarles qué es lo que tienen que ver o incluso para invitar a gente de fuera de Guadalajara a que conozcan nuestra ciudad. En eso también vamos a seguir trabajando, en dar a conocer nuestra ciudad a los propios ciudadanos de Guadalajara. Claro que sí, sin duda. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí de momento Fernando Parlorio, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a estar muy pendientes de las presentaciones que se vayan a hacer mañana en el Día de Guadalajara, en Fitur, con ese objetivo de seguir vendiendo nuestra propia ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Rosa. Un saludo a todos los televidentes de Guadalajara Media. Gracias. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de otros asuntos de actualidad de esta jornada.